Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Topes de Gama Racing Team. Tenemos de nuevo a Borja Zazo en acción, una nueva carrera de la Porsche Super Cup y aquí tenemos los mejores momentos, así que vamos con la intro. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Borja Zazo, piloto de Topes de Gama Racing Team by Porsche Ibérica y hoy os traigo el resumen de la tercera carrera en Interlagos. Vaya pedazo de dos mangas. Recuerda, son dos mangas, primero la primera y luego la segunda. Acordaos que si queréis ver los accidentes y el análisis de eso, de la polémica de esta carrera, lo tenéis en mi canal de YouTube, Borja Zazo. Vamos a por ello. Buena salida. Buena salida. Vale. Bloqueado detrás. Bloqueado detrás, cuidado con Yaroslav. Bien Borja. Buenísima. Y uno ahí por fuera, cuidado. Buena salida. Me tiro a interior, ¿eh? A ver Tony que decide hacer. Si me deja interior, me tiro a interior, ¿eh? Como un Puma. Cuidado a ruedas frías. Cuidado a ruedas frías. Cuidado a ruedas frías. Nos hemos tocado un poquito. Cuidado. Buah, hemos ido ahí al límite los dos. Bien el Puma. Bien el Puma. No pierde. Cuidado. Bien Borja. Cubrimos interior. No. F. Por fuera. El Puma por fuera. Buah. Terceros. Cubrimos. Cubrimos. Evitamos el ataque. Eso es. Tremenda primera vuelta. Venga, seguimos. Seguimos. Cuidado ahora. Tony que va a tener mucho picorcito aquí. Que es su casa. Venga, vamos. Vamos. Ha sido súper agresivo con él, por cierto. Una vuelta a uno. Venga. Don't worry otros rivales. Matazos. Nuestra carga está aquí. No quiero saber dónde están el resto de rivales. Porfa. Ha salido mal, Mat. Uf. Mat muy mal, eh. Mat muy mal. Me está costando mucho ahora ir a su rueda. Momento clave de atacar, eh. Venga, momento clave. Un poquito lejos. Ah, no, no. Perdona, Javi. No, no. Si lo digo, pues, si alguno me creciera a mí. Son once vueltas. Matazos. Vale, voy a intentar quedarme detrás. Y eso prendo, eh. Puedo ser patiado. No, no. Se me ataca. No pasa nada, de verdad. O sea, podéis decirlo. Pensaba que era que era información a mí. Vale, hay un poquito de presión. Eso, eso, eso. Es un poquito de presión. Vamos a detrás de la mitad de atacar a Heiki. Vamos, me lo preparo. Me lo preparo. Es mío. Es mío. Es mío. Es mío. Tiramos fuerte. Hay que escaparse como unos pumas. 1.3 con Tyson. Evitamos el contraataque. Cuidado ahora, eh. Evitamos el contraataque. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Perfecto. Vamos. El Team Spain, eh. Ojo al Team Spain cómo va en Interlagos. También es que he adelantado a Tony. Vamos, vamos. Perfecto esto. Tony además es muy peligroso, que es muy rápido. Venga. A por Tyson. Con cabeza. 1.2. Voy a hacer frenada de Puma. Voy a tirar, eh. Vale, un poquito de presión le hemos puesto. No podía tirarme. Estaba muy lejos. Venga, Borja. Habría sido bueno incomodarle. Haberle presionado ahí. Ah, venga. Cabeza. A ver si falla poquito. De momento no está fallando. De momento no falla, eh. Buah. Está fuerte. Vamos. Cabeza. Presionamos. Presionamos todo por si acaso. Ahí un poquito lento él. Me cubre. Buena señal. Buena señal me cubre. Buena señal. Venga, Borja. Vamos, apriétale. Vale. Decidiente atrasada. Sale un poquito más lento que yo. Venga, Borja. Venga, cabeza. Cabeza. Venga, Borja. No, lo ha ganado. Bueno, no ha fallado nada. No ha fallado nada. Mazazo, segundo puesto. Me sabe bien. Quería más. Pero venía a competir. Una pena no llegar antes. Me he sentido muy bien con el coche. Me he sentido muy bien con el coche. Bien. Bien. Vamos ahora con la segunda manga. Acordaos que es parrí invertida. Así que salimos penúltimos. Vamos a por esta carrera. Increíble. Tyson por dentro. Eso es un problema. Eso por dentro. Cuidado. Muy bien, Tyson. Muy bien, Tyson. Muy bien, Tyson. Cuidado, Matt. Cuidado, Matt. ¿Se lo come Tyson? Buah, qué suerte tengo. El eje de sitio es bueno. El eje de sitio es bueno. Buah, qué suerte he tenido. Venga, para adelante. Con calma. Gestionamos neumático. Gestionamos neumático. No te vuelvas loco. Ruedas frías. Ruedas frías. Uno fuera. Eso es. Que sea gratis. Que sea gratis. Cuidado que soy 3-wide. Cuidado que soy 3-wide. 3-wide. Soltamos. Soltamos. Perfecto, Borja. No, no, ahora te metes tú. Matt. Madre mía, Matt. ¿Cómo te has tirado? Como un puma. Venga. Te voy a ir a mano, Matt. Voy por fuera como un puma. Respetame, Matt. Respetame, Matt. Voy por fuera como un puma. Venga, Borja. Ya aguantamos. 3-wide. 3-wide. Me aguanta el puma. Conchilento delante. Cuidado. Se van a tocar estos. Vamos. Se lo ha comido Matt. Cuidado delante. Me lo como yo. No, 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 no. ¡No! ¡Qué mala suerte, macho! Venga, seguimos. No pasa nada. Por 4. Coche entero. Qué mala suerte ahí. Como nos han cerrado. El coche delante falló. Me comí el fallo del de delante y claro. Como lo evito. Al menos frené. Venga, seguimos fuertes. ¡Ah! No ha sido nada. Ha sido un roce, eh. Don't worry. Be happy. Creo que fue el fallo de James West. Venga, grupo... No, James West no. Fue de Tony. ¡Buah! ¡Toni! ¡Buah, Tony! ¡Buah, Tony! ¡Buah, Tony! ¡Buah, Tony! ¡James West! ¡Para el comentarista! ¡Para el comentarista! ¡Para el comentarista! ¡Vámonos! ¡Termendo Tony, eh! ¡Pero Tony! ¡Pero páralo, Tony! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡James! ¿Me vas a cubrir? No me cubres. Te doy la mano. Me tiro como Puma. Ha frenado súper bien, pero nada. No tiene confianza él. Nos va a dejar, nos va a dejar. ¡Vamos! Venga. Hay que ir a por Tony, eh. El podio es Emily. Venga. ¡Uy! Pero Matt, que casi me da. Pero Matt. Tranquilo. Tranquilo, Matt. Tranquilo, Matt. Detrás James. Venga. Hay que escaparse, eh. James es el más lento de ese grupo. Hay que escaparse ya. Hay que escaparse ya. Es importantísimo esto, eh. Maxime es más lenta, creo. Buah, estoy con las ruedas gastadas, eh. Cuidado. He gastado mucho neumático. Vale, aquí Maxime va a ceder con Tony. Y luego yo tengo que atacarla en la recta. Cuidado con los soft tracks. Va lentísima. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, Max. Buah, qué pena. 0-7. Vale. Atacamos fácil, eh. Ahora no hay que jugársela mucho. A ver si decía defenderme. A ver qué decía hacer Max. A ver, no es de ahí. O sea, no juega ahí racing mucho y le cuesta. Vale. Ahí yo me he metido como un puma, eh. Cuidado. Vale, me va a defender. Vamos, bien, Borja. Vamos, a por Emili, eh. A por el podio. Voy a intentar pegarme a Tony mucho. Ver si puedo hacer un ataque y ver qué hace él. Porque si ve que soy más rápido, a lo mejor él quiere llegar conmigo, eh. A lo mejor él quiere llegar conmigo. Vamos a verlo ahora. Puede ser posible eso. Vamos a plantear situación ahora, a ver qué decide hacer Tony. Y en función de eso, actuamos. Porque es rápido. Pero creo que puedo llegar más rápido yo. Vamos. Sí, tengo chat, pero en la escena no tengo chat, Copper. Es por el tema del campeonato. Lo de la escena. Venga, cabeza. Eso será, que doy la mano. Aunque llevo cinco, eh. Controlamos esto. Tony va con un poquito de miedo. Pero cuatro. Podría tirarme. Voy a intentar hacer eso, eh. Me tiene que dejar, o sea. O sea, me tiene que dejar. Si quiere llegar, es que estamos yendo súper rápido los dos. Voy a probarle. Voy a probarle. No me defiende. Me está dejando, me está dejando. Vamos, tiramos juntos. Vamos, tiramos juntos. Vamos, tiramos juntos. Venga, 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 venga. Cuartos. Y se puede llegar a primero. ¿Tiempo del P1? 0-6. Vale, última vuelta. Es mi descapada, pero claro. Le da rebufo aún así a Yaroslav. Le da un poquito de rebufo. Venga, un puesto, eh. Luchamos un puesto, mazazos. Se puede conseguir ese puesto, eh. Un puesto que queremos. No, se perdió. Oh, qué rabia. Hay que forzar. Había que forzar. Son rimazazos. Hay que forzar para estar pegados a ellos. A esta zona es muy complicada. Venga, 0-8. A ver si tienen algún error ellos. Estoy tirando a muerte. Estoy dando todo, eh. Estoy dando todo. Estoy dando todo. Vamos, 0-7. Aún puede fallar. Aún puede fallar. Hay una zona más. Hay una zona más en la que puede fallar. Vamos. No nos rendimos. Venga, 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 venga. Eso es, eso es, eso es. Venga, 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 vamos. Está complicado aquí. El coche no gira ya. Tengo las ruedas en las lonas. Vamos. Vale, una zona solo. A ver, algún sustito de alguno. A ver, algún sustito de alguno. Venga, venga. Algún sustito de alguno. Voy a hacer una queja contra mis compañeros. Hago una queja en mi canal. No voy a decir nada, evidentemente, a la organización. Pero espero que les den un toque para hacer algo más. Porque esto, o sea, en Barcelona hicieron lo mismo. Entiendo que todos podemos ganar, eh. Entiendo que todos podemos ganar. Pero hacer esto durante 15 vueltas, un torneo que nos pagan por hacer una exhibición, claro, lo digo, si yo quedo primero aburrido a la carrera y me escapo y quedo primero, también te doy la mano. Entiendo que ahora lo digo picao porque estoy cuarto. Pero, de verdad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os recuerdo que tenéis el análisis de los incidentes en mi canal de YouTube. Borja Zazo. Un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!